Este es el momento, aprender de que nos tenemos que poner el casco, de que tenemos que respetar las señales de tránsito, de que debemos detenir los documentos al día. Nuestros campesinos desafortunadamente, casi el 90% de la gente del campo tiene el seguro de insidio de la tecnolícana, por lo tanto me necesitan ese espacio, pero quiero hacer la contextualización general. Y mañana se ve un discurso para los otros. Porque es muy triste uno observar a un niño fallecido y a otro que está en una UCI del municipio de Quinchía, el día sábado, donde los dos motocicletas se chocaron de frente, los dos niños iban en el tanque de las motos, y uno murió por tramo, caro encefálico severo, y otro está en la UCI por lo mismo. Un niño de cuatro y otro de cinco. Y ambos no llevaban casco. Es duro. Porque es que yo también tengo un niño de cuatro años. General la cultura, que si a mí me toca, yo soy del número nueve, que si yo tengo el número nueve, me toca el día, viernes. Llevamos días capturados. Llevamos días capturados todos que llevamos acá, por violación de la formación del área urbana. Llevamos más de 447 comparendos, el 90% de la zona urbana. Y preparémonos, porque esto va para largo. Ya hay un rebrote nuevamente en Asia. Y se está mezclando con la fiebre aviar otra vez. El mundo nos cambió en un día. Pero gracias a Dios, vuelvo y lo repito, ustedes han sido bendecidos. El que se queje de los supermercados por alguna situación especial, aquí estamos nosotros disponibles a analizar sus propuestas y a tomar las mejores decisiones que él pueda. Porque una investigación disciplinaria en este momento, yo no creo que entre todos los supermercados vayamos a recoger para comprar el mercado de usted o para ver el abogado. Perdónenme. No es así. Es por el parado del alcalde, del alcalde, pero venga, siéntese aquí y viven los toros desde la arena, no es de la barrera. Y como una falta disciplinaria en la Procuraduría o en la Contraloría, de una, de generar gastos. Se tiene una de los jurídicos, pero puede ir hasta cierto punto. Se lo decía hoy a los señores de establecimientos abiertos de panaderías y todo eso. No podemos vender todavía para consumo en el sitio, no se puede. Hoy no deseamos mototaxi, nos aguantamos al varillazo que estén parqueados ahí, pero no pueden estar todos en grupo. Los Carpati tienen que estar parqueados en el parque, no pueden estar parqueados sobre las calles. Y los conductores no tienen que estar pasajando en el parque, porque tenemos el distanciamiento social. ¿Por qué optamos para no permitir el parqueo de vehículos particulares en el parque? Hay veces que se nos llena, pero con el fin de garantizar que todos los vehículos de servicio público que le toquen la ruta no tengan pretexto para que parteen otro punto. Si anteriormente a mí me gustaba, tomáme el cafecito en el galadero y tomáme los sentados en el parque, no puedo. Y en tema de Policía Nacional, el primer puente vestido recibimos aproximadamente 200 llamadas al 1-2-13 al teléfono de los cuadrantes de indisciplina social con el tema del consumo de alcohol. Ya en el segundo puente bajó la situación, en el tercero bajó mucho más, con la instalación del puesto de control allá y por las actividades que se hicieron. Íbamos a tener entre 45 y 50 llamadas. Si esos son con las restricciones, ¿cómo será abriendo este? Entonces, valoremos el trabajo, ese tipo de trabajo. Y cuando los funcionarios de la Secretaría de Salud, la pediéndolo acá, necesito una información, ayudémoslo. Yo no consigo que me estén tratando mal los funcionarios de la Secretaría de Salud haciendo unas verificaciones y la misma gente con posibles contactos de una persona y los traten mal. Si lo que están haciendo es tratar de acercar, hacerle acercar al pediólogo para evitar más contagios. Y ya tenemos la primera persona fallecida. Y ese relato a esos dos ciudadanos, de verdad que yo le pido al caso de que es muy bueno que nosotros saquemos eso por el noticiero y que si hay posibilidad con el permiso para que nos cuenten qué vivieron estando cerca del COVID. Pero la gente se pone el casco en Belén, no es por cultura, sino por miedo a que el policía lo pare. La gente se pone el tapadocas, no por el tema de cultura, sino por el miedo a que el policía lo pare y la caja pariendo. Entonces no tenemos la cultura de que no tengo que poner para evitar yo contagiarme y contagiar mi núcleo familiar o mis compañeros de trabajo. de que tengo que mantener el tarrito de alcohol ahí que permanentemente están me lavando las manos. El trabajo lo estamos haciendo bien, pero que podemos mejorar, muchachos. A no más esto que es no COVID nuevamente, van a haber más reaperturas. Y los más beneficiados son ustedes. Nosotros vamos a tener más trabajo. ¿Por mí? Pero vamos a tener más trabajo, pero ustedes van a tener mayores ingresos. Y el municipio va a tener mejores ingresos. Todos van a ganar. Pero con cultura. Y yo se lo dije, señor alcalde. Alcalde. Hasta el momento llevamos una reducción importante en parte de estadística, en seguridad objetiva, en lesionados con accidentes de tránsito y muertos en accidentes de tránsito. Pero no más yo tenga el dato del primer atropellamiento. Ojalá no sea un domicilio. O que un domicilio esté presentado para llevar estupefacientes. O que un domicilio esté picando la moto. O que esté en estado de licoramiento. Yo inmediatamente le solicito al señor alcalde, consejo de seguridad. Y así como abrimos el espacio, toca otra vez volver a apretar. ¿Por qué vamos a tener más riesgo ahora? Porque van a haber más vehículos circulando en el municipio. Y al haber más vehículos, ¿qué va a pasar? Va a crecer el factor oportunidad. Pueden haber aumento en el tema de delitos. Ya van a utilizar las motocicletas. Ya las van a llevar. Dios no quiera. Pueden haber situaciones de hurto. Pero para eso estamos nosotros. Discúlpenos si no tengo seguridad permanente donde ustedes están. Nos toca a nosotros estar pendientes de todo. Por eso si ustedes nos colaboran en el control, en la verificación, en la disciplina social, en cada uno de sus establecimientos, todos vamos a ganar. Sigamos inscribiendo la cédula, ¿no? Volvemos y coloquemos la cintita en el piso. O sea, el distanciamiento, miren, unirte la cinta. Saben que tenemos ya el carnet, el salvavidas. Que si es del campo, tenga salvavidas. Y si el señor es del área urbana, si no es el pico y cédula, no le vamos a ingresar. O se quieren llevar la sorpresa de que yo pase revista o montón de cualquiera vaya. Y usted no le corresponde el pico y cédula. Y está metido en el supermercado. Venga para acá. Se pasa que no me ingresa. Y será el establecimiento con falta de control. Eso yo lo voy a hacer, señor alcalde. Yo lo voy a hacer. Aleatoriamente vamos a ingresar a los supermercados. Y vamos a mirar a las canaderías. Y esa gente que nos está saliendo a la calle con el carnet. Supuestamente con una actividad económica y no está. ¿Por qué hay una acción de comparencia? Y incautación del carnet, inmediatamente a disposición de la alcaldía, si dependiera del gobierno. La utilización de la pistola. Usted va a pereira cualquier establecimiento en pereira. Y lo primero que le refiere es una pistola ahí. Temperatura y una planilla. Yo ya estoy en la consecución de ese elemento. Me voy a pedir para controlar a mis compañeros policías. Y segundo, para acceder a verificación en el municipio. Lo voy a hacer también en el transporte público. O sea, yo la boceta en el transporte público tengo. Le voy a verificar. Porque con otra vez tenía que tener allá la pistolita o el termómetro allá. ¿Cierto? Entonces, y voy a verificar. Méteme en la planilla a las personas que van acá. Y si lleva a otro pasajero que no esté metida en la planilla. Y una vez yo lo reporto y movilizo el vehículo. Nos toca. No, yo no puedo bajar la guardia. Porque donde la policía baje la guardia, empaca y baja. Yo no lo hago de una manera represiva. Antes por el cortado, lo hago por el bienestar de todos. Posiblemente la otra semana hayan otras aperturas. Al haber más apertura, va a haber más indisciplina social. Va a haber más gente. Y nosotros tenemos que, obviamente, apretar un poco más en el buen sentido de la palabra. Dentro de la norma. Yo les quiero agradecer que hayan aceptado la invitación del señor alcalde. Me he escuchado, me he escuchado, me he escuchado. El señor alcalde ya es como la tercera o cuarta vez que me ha escuchado el mismo discurso. Pero yo tengo que dejar un presidente. Y cuando ustedes observen también una mala actitud de un policía, una situación, todos ustedes me dicen mis números. Me escriben. Y nos ajustamos. Y miramos cómo podemos mejorar. Porque Belén de Umbria tiene todas las posibilidades y tiene toda la calidad humana y tiene todo para hacer un municipio modelo como lo es. La preocupación que tiene la serie ahorita es miren cómo está la serie ahora, doctora. Con seis contagiados. Hagan un cerco epidemiológico de seis de uno. Si para una sola persona es un problema, ¿cómo serán para seis? El caso de esa comunidad indígena, el pueblo rico donde hay un contaminado. ¿Usted imagina? Santa Rosa. Dos quebradas. Usted va a Pereira, usted ha salido a Pereira. ¿Cómo viene a Pereira? Complicado el tema, ¿cierto? La indisciplina social. Nosotros seguiremos aplicando la norma como está estipulada, seguiremos trabajando de la mano con el alcance, seremos su asesor interno de seguridad, estaremos visitando los establecimientos para agradecerles el trabajo y también para hacer las recomendaciones debidas. Ahí estamos, muchachos. Esto es un trabajo de todos. ¿Cuál es el el logón del alcalde? Bienestar para todos. Ahí la tiene clara. Bienestar para todos. Somos los todos. Entonces, estaremos muy atentos a tomar nota de sus sugerencias, lo que haya que cambiar, lo cambiamos. Pues la idea es que todos estemos enrutados con la misma punta de lanza. ¿Estamos? Estamos.